Los tentáculos económicos de Joaquín El Chapo Guzmán se extienden por decenas de países. El delincuente tiene inversiones en líneas aéreas, hoteles, centros comerciales y hasta en granjas para crear avestruces. Desde Los Ángeles, Juan Carlos González nos habla de las empresas aparentemente legales de este hombre que ha hecho su dinero desde la ilegalidad. De acuerdo con autoridades federales de los Estados Unidos, Joaquín Guzmán Loer El Chapo, durante años ha lavado su dinero en empresas ubicadas en 59 países que van desde parques acuáticos hasta inmobiliarias y líneas aéreas a nombre de otras personas. Todo lo que puede ser algo de inversión, de bienes raíces o de negocios, está a la orden para una persona que quiere lavar el dinero, esconder el dinero. El Departamento del Tesoro ha ubicado por ejemplo el Parque Acuático Los Cascabeles, el Centro Comercial y Habitacional Lomas, así como el Rancho Agrícola Ganadero Los Mezquites, todos en Sinaloa, Agrícola Ganadera Cuemir y Cooperativa Avestruz Cuemir, localizadas en Tlajomulco, cerca de Guadalajara. Las Casas de Empeño Prenda Todo y Presta Fácil, también en Guadalajara. Según esa Secretaría del Gobierno de Estados Unidos, los negocios propiedad del Chapo Guzmán o con los que tiene relación, también incluyen Agro y Comercio Santa Bárbara Lagrómer, Compañía Agro Comercial Cueta, Inversiones UNEL, todas son compañías agrícolas con base en Bogotá, Colombia, Casa Comercio Oro Rápido, localizada en Cundinamarca, y Casa Comercial UNI-15, también en Bogotá. Ambas Casas de Empeño, Hotel Paraíso Resort en arrendamiento ubicada en Riviera Huila, en Colombia. La pregunta que muchos hacen es ¿por qué no le confiscan sus bienes? Es muy difícil, en primer lugar, encontrar en más de 50 países qué es lo que le corresponde al Chapo Guzmán. Y una vez detectado, asegura, tienen que comprobar que el negocio es ilícito. Entonces tienes que tratar con la persona a quien está el nombre de ese negocio. Y eso es una lucha, es una batalla que a veces cuesta más tiempo que lo que uno cree que vale la pena. Sin embargo, dice, siempre se debe intentar, porque precisamente lo que les da la fuerza, el poder, es el dinero. Según el abogado Blancarte y otros expertos, mientras las autoridades no logren despojar al Chapo Guzmán de todos sus bienes o de la mayoría de ellos, él seguirá teniendo mucho poder. En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión.